Hola chicos, quiero estudiar y hoy vamos a blanquear todos mis vendors vamos a conversar con Megadoki este, Megadoki uno de los mas viejos aquí está el primer vendor la, la razón por que le quité el morado fue porque solo aparecía esto el segundo vendor es este la boca de oh el tercero es el Megadoki enojado triste la claza club y esta es la claza club viejo vamos a movernos Primo Doki Josué Pepa no quiere que siga cobriendo mi fondo vamos a hablar de esto siguiente cosa es lo que sea durmiendo, lo que sea lo que sea o lo que sea aquí en el pasado ahora estamos con los vendors de Panoke 21 el siguiente es es un homenaje también este, también este pasamos a hacer de FD 21 oye para que no me siguiente soy yo que duriste yo feliz si y eso y eso también lo marqué como favorito pepa otra vez y esto y esto yo quiero que siga haciendo un globo yo quiero que siga con una con una fresa yo quiero que siga sentado el deporte escogiendo futbolista y el deporte y el deporte yo quiero que siga bien yo quiero que siga feliz yo quiero que siga navidad yo quiero que siga para Halloween cool Docky electricidad Docky electricidad con una frase 2 joder cristobal también fan de Docky Docky cayendo feliz y triste imagínense el cielo Docky apuntando hacia una cosa más en el de Josué eso fue cuando yo que yo quité el perfil de Pascua el logo de Docky Docky que se iba viendo hacia la cámara quebrando la cuarta pared Docky que se iba saltando con alegría un momento que me hizo Docky TV que ya se murió lojura Docky lo quisiera así no sea así que también tal vez fue episodio 22 o qué no quiere que se hubiera escuchado a sus orejas no quiere que se hubiera feliz no quiere que se hubiera asustado o no direct o no quiere que se hubiera y Bebo es Dokey Más bien Yo quiero que sea Mirándose arriba Al cielo Yo quiero que sea triste Yo quiero que sea Y claro Mi nuevo Otra vez Venga Dokey ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que ya no está Más bien es de Icar Es en serio Algunos de estos tickets Los hiciste por Instagram Ok Estos sí son muchos Yo quiero que sea Saludando Yo quiero que sea feliz Yo quiero que sea piloto Yo quiero que sea Hablando con alguien Y más Un bebé de Primo Dokey Yo quiero que sea feliz Lo que yo sí Yo quiero que sea enojado Lo que sea esto Tal vez esto aquí En el Cristiano Domingo Lo que tratándome Lo que yo estoy enojado Yo quiero que sea enojado Lo que sea esto Tal vez esto aquí Gracias Gracias a Dios Por estos Uno de mis últimos Vendors Es Megabucki De todos Y ahora los Vendors Es Zoe No quiero que sea Tal vez también piloto O lo que sea Yo no quiero que sea De la intro No quiero que sea Con bandera Yo no quiero que sea Otra vez Yo quiero que sea Con una corona Gracias Diga Ducky Es un chofe Yo quiero que sea feliz Yo quiero que sea feliz Yo quiero que sea Está como ¡Ve! Yo quiero que sea Twisty mirándose allá Los blogs de canales Mi último Vendor clásico Que alguien me hizo Para que después Oh sí La última animación El último Vendor De Dóquera Cristian Es el 4 de junio Y ese Vendor Hace una Y ya nos vamos Con Dóquera Cristian Normal Como comenzamos Con Dóquera Cristian Girando Y Dóquera Cristian Feliz Desde Dóquera Cristian Mirándose allá Y Dóquera Cristian Viendo hacia la cámara Dóquera Cristian Fana Dóquera Cristian Mirándose arriba ¡Oh! ¡Dóquera se me ca... Dóquera Cristian Dóquera Cristian Dóquera Cristian Triste Dóquera 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 Cristian Dóquera Cristian Mi primer Yo no hay Yo no hay Pero claro Cuando hice esto Más Vende de Dóquera Que sea 19 de diciembre 20 22 Y no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Están todos esos Bugs Porque mira 10, 19 De... 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 Ok Ahora por último Yo no quiero que sea 20 Más 9 Yo no quiero que sea Interesado Yo no sé Ya Se con el más 23 Uff Yo no quiero que sea Twister Entonces Yo no sé Ya Yo no quiero que sea Venir hacia la cámara Yo no quiero que sea Feliz De... Ya son Tres Yo no quiero que sea Pensando Yo no quiero que sea Presión Menos De... Yo no quiero que sea De un punto Lo que sea Con mi kit viejo Uno de mis Primeros Venes Que... 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 Que eso Que lo que sea Vampiro No... To... Do que lo que sea Con tableta Yo... 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 Yo quiero que sea Feliz Yo... Yo quiero que sea Enseñando Yo quiero que sea Con... Con... Tal vez es una venta y haciendo sonido quito cree que sea cayendo usado en él por fin a veces en el vuelo o no crees que sea triste toque lo que estoy enojado no me dicen no suelen en esto lo que es decir como que se supone que es esto y todo lo que es que está viviendo hacia el cielo y lo que no está se arruinando